Remixeando DJ Lore Bombax Dome vares, poco en caso de llevar Dome vares, poco en caso de llevar Si no quiere gano, como hay isminos, pero no hay Dome vares, poco en caso de llevar Dome vares, poco en caso de llevar Dome vares, poco en caso de llevar Tú me lleves a mi mundo para ligar Tu mano no me quiere parar Con el cabello de un hombre Que no hay un hombre Ya en tu cabello va a poder A ver, con el cabello De una niña, ¿qué te lysa? Con el cabello, digamos bien Con los caminos con vacilar En tu sur de una chica hay Con el cabello, en tu cabello De una niña, ¿qué te les a piedras? Con el cabello, en tu cabello De una niña, ¿qué teichte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!